¡Blaz! ¡Cuidado! ¡Es un pastelito gigante! ¡Oh! Hay una sola manera de detener algo tan grande. Usaremos nuestras llantas poderosas. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Ese robot gigante está preparando algo de nuevo! ¡Esta vez hizo un enorme rollo de canela! ¡Sí! ¡Cuidado, Blaze! ¡El robot hará algo mucho más grande! ¡Una rosquilla rellena gigantesca! ¡Bien hecho, equipo! ¡Miren! ¡Allá está la isla lava! ¡Oh, oh! ¡Pero Crusher está muy cerca! ¡Tenemos que darnos prisa si queremos llegar primero a la meta! ¡Es hora de usar la supervelocidad! Para darme supervelocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Frena, Blaze! ¡Empacaduras! ¡La lava destruyó parte del puente! ¡Oh, no! ¡Parece que ahora un solo Monster Machine llegará a la meta! ¿Qué les parece? ¡Seré yo! ¡No podemos dejar que Crusher nos gane! ¡Pero sin el puente no hay manera de llegar a la isla lava! ¡A menos que conduzcamos a través de la lava! ¿Conducir a través de lava caliente? ¡Eso es imposible! ¡Nada es imposible cuando tienes... ¡Llantas poderosas! ¡Sí! ¡Inténtalo, Blaze! Para darle a las llantas la fuerza de conducir sobre lava, digan... ¡Fuerza de lava! ¡Fuerza de lava! ¡Isla de lava! ¡Aquí vamos! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Ahora nadie llegará primero que yo a la meta! ¡Ni siquiera Blaze y sus... ¡Llantas poderosas! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Sí! ¡Lo logramos, equipo! ¡Ganamos la carrera a la Isla Lava! ¡Yo sé la manera perfecta de celebrar! ¡Con fuerza de fiesta! ¡Es hora de bailar! ¡Sí!